Ranfis Trujillo, el último sueño. En 1838, Juan Pablo Duarte fundó una sociedad secreta llamada la Trinitaria para sacudir el yugo haitiano, que junto a sus múltiples colaboradores lograran independizar la parte oriental de la isla. La República Dominicana ha seguido un trayecto de altas y bajas hasta entrar a estos tiempos de cambio. Hoy los dominicanos se preparan para unas elecciones que están al doblar de la esquina y en esa ruta surge un hombre que muchos miran como el último sueño. Nieto del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, muchos dominicanos ven hoy a Luis José Ranfis Domínguez Trujillo, nacido en el condado de Manhattan, New York, el 22 de mayo de 1970 como una tabla de salvación llegada del exterior por tener la doble nacionalidad en su condición de hijo de dominicanos. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito que viajamos mucho a ver mi abuela allá a España y cuando llegábamos al aeropuerto de Barajas el sentimiento que que me producía cuando yo veía el avión de dominicana de aviación con la bandera dominicana en la cola y los colores a todo lo largo del avión y uno de chiquitico que ve esas cosas y dice bueno sé mucho de república dominicana, todo el mundo me habla de lo lindo que es, de lo hermoso que es y uno no puede viajar, pero al ver el avión me conmovía mucho porque entonces yo decía que ese mismo avión iba a república dominicana y ahí los padres me buscaban, Ranfito ven para acá, ¿qué tú haces? y yo le decía denme cinco minutos papi, mami, que yo lo único que quiero ver es el avión despegando y cuando despegaba el avión que yo lo veía ya entrando, escondiéndose por las nubes yo decía ese avión va para la república dominicana y yo sé que algún día yo voy a poder ir también una de las hijas al hablar de su padre dice bueno para mí siempre veo a mi papá en la misma luz en casa y en la política es más relajado y más amoroso si tengo un día que no me está viendo bien la primera persona que yo llamo es mi papá y siempre, siempre, siempre toma mi amado, siempre me dice que tienes que creer en Dios y siempre necesitas que Dios te guía y me dice que tengo que rezar y después mirar al problema como si yo fuera la otra persona y ver cómo resolver el problema la más diplomática que puedo y eso, eso, siempre, siempre con Dios y siempre con la diplomacia en casa en la mañana, ¿verdad? cuando se despiertan a tiempo o por la noche cuando tú estás tocando el piano también sí cantando cantando es verdad cantando, siempre estamos cantando, bailando, tocando música, poniendo música sí, sí en principio se creía que la gran fortaleza de Ranfis Trujillo estaba solo en la diáspora dominicana en el exterior pero ahora los últimos resultados arrojan que la sociedad dominicana está dividida en dos con relación al tema de él comenta su padre y he tenido un hijo del cual me siento sumamente orgulloso porque Dios ha querido que él sea servidor a la patria de manera prominente y Ranfis está llamado a ser el salvador de la patria en este momento quizá lo más crítico de su vida republicana el proyecto Ranfis Tomínguez Trujillo que al principio parecía una quimera fue tomando fuerza como una consecuencia directa de la frustración que siente el pueblo dominicano con la delincuencia política que lo ha gobernado durante toda su vida democrática después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo el fenómeno Ranfis ya aparece en las encuestas de mayor credibilidad con números políticamente envidiables podría ser la sorpresa electoral del 2020 y cuenta con la aprobación de una amplia parte de la sociedad tanto juvenil como femenina siempre he dicho que mi formación política ideológica nace de mi papá porque verdaderamente desde chiquitico él era que hablaba de la República Dominicana nos enseñaba libros nos hablaba de cómo era el país de todo lo que él veía sobre todo como piloto que tenía la oportunidad de recorrer todo el territorio nacional y realmente las vivencias de él sirvieron para mí para yo formar mi propio diría yo prácticamente un mapa dentro de la cabeza de lo que era la República Dominicana y fortaleció esa añoranza ese deseo por conocer a mi país que lo pude hacer gracias a Dios en el año 2000 pero más allá de eso fue la formación ideológica donde siempre me hablaba de sus preceptos de sus conceptos y es una persona que respeto muchísimo para mí no hay mayor activo que yo pueda agradecer a Dios que poder hablar con mi papá diariamente cinco y seis veces cuando él me llama para hablar de lo que hice bien ese día y lo que hice mal también porque son las dos cosas con una sapiencia política y una transparencia sin igual y más allá de eso una un amor de padre que siempre va a querer lo mejor para uno de modo que son consejos de los más sanos que uno puede aspirar a tener entonces para mí es una bendición extraordinaria tener a mi papá y que pudo incluso presenciar su primera actividad en estos días que fue el gran lanzamiento de la campaña que para mí fue extraordinario tenerla ahí al igual que a mis hijas y recalcando el compromiso que tengo por mi país de modo que para mí imagínense que puedo decir gracias papá Dios son demasiadas bendiciones de verdad ranfis no tiene estructura política contundente pero sí un repentino apoyo de un amplio segmento de la sociedad dominicana lo que ya constituye un fuerte dolor de cabeza para los partidos y políticos tradicionales que han sumido a su patria en un total desastre solo el destino dirá cuál será el futuro de este hombre que buscando la presidencia de la patria de sus padres se convierte en el último sueño de una generación acorralada Bolívar Balcácer en CTV 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 CTV